A lo león se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces desverman que el fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces desverman que el fondo se divisan Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerden No puedo evitar que los ojos se me acerden Sin derecho a sentir como mi No puedo evitar que los ojos se me acerden Yalım de esa vida Tierra mía, pueblito donde nací Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelven Ya vamos llegando, me estoy acercando Entre valles y montañas, ríos que surten tus mares Y el cielo azul, que son patrimonio de mis cantares Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelven Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelven Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me abuelven No puedo evitar que los ojos se me abuelven No puedo evitar que los ojos se me abuelven No puedo evitar que los ojos se me abuelven No puedo evitar que los ojos se me abuelven